Pégate y gana con el Pachá, de aquí para allá con el Pachá, el Pachá, el canal oficial en YouTube. Me da mucho gusto compartir en este vacilón de la mañana de la Mega la presencia del diputado por la fuerza del pueblo que está de visita en la Gran Menzana, Omar Fernández. Omar, qué placer poder compartir contigo. Muchas bendiciones, hermano. Gracias a ti, Pachá. De verdad, agradezco muchísimo la invitación que me hicieron acá a la Mega en el día de hoy. Estamos en Nueva York en una agenda académica, política, participando en algunos foros importantes y sobre todo amarrando temas que dirán en beneficio a nuestro país. Así que gracias por la invitación y me he sentido muy cómodo contigo por acá. Qué bueno. Me gustó tu iniciativa en Twitter y lo que has estado escribiendo por tu preocupación con el paso del huracán recientemente en la República Dominicana. Ha estado conectado con Quisqueya la Bella y el equipo de la Fuerza del Pueblo auxiliando a gran parte de esa necesidad que emarga la República Dominicana en este preciso momento en esta catástrofe que asumió y le dio duro a Punta Cana y todo el área de alto mayor, Omar Fernández. Sí, bueno, de hecho, expreso en este momento nuestra solidaridad con nuestros compatriotas. Nuestro equipo ha estado en todo momento en las calles. De hecho, nos habíamos preparado con zinc, madera, motosierra, una serie de cosas, preparándonos para la capital que es mi demarcación. Gracias a Dios no sucedió tanto daño en la capital y pudimos entonces mandar esos esfuerzos a las provincias que más lo necesitan ahora. Y bueno, creo que es un momento de solidaridad, momentos difíciles, los pueblos se unen. Aquí dejamos a un lado banderas, partidos y colores. Y como dominicanos tenemos que estar ayudando a todos los compatriotas que no la pasan bien en este momento. Qué bueno, vemos la fuerza del pueblo muy activa, juramentando nuevos simpatizantes. El presidente doctor Leonel Fernández por Europa. Recientemente usted vi en Puerto Rico un viaje que fue un día para otro. ¿Cómo fue? El mismo día. Sí, sí, sí. Un pasadía. Esa experiencia, Omar, en Puerto Rico. Muy bien, tengo una gran amistad con Miguel Romero, que es el alcalde de San Juan, que es la capital de Puerto Rico. Por allá tenemos muchos compatriotas, como saben también. La fuerza del pueblo está muy organizada también en nuestro partido. Así que fue una agenda interesante, donde hablamos también con el ministro de Comercio de Puerto Rico, algunos temas en beneficio del país, de República Dominicana. Así que son agendas internacionales que me permiten conectar mucho para lograr cosas, que aunque a veces son intangibles o toman tiempo, siempre sean en beneficio de nuestro país. Qué bueno, Omar Fernández como diputado. Bueno, esa experiencia, compartir colores políticos, exigencia de la gente. Te veo en los barrios, compartiendo de tú a tú, el mano a mano, el famoso selfie. Compartir de tú a tú con la gente humilde. Y tiene algo que valore en ti, Omar, que tú escuchas. Sí, te digo que ser legislador es la experiencia más bonita de mi vida, porque por primera vez me permite trabajar en favor de mi país desde un sitio que se toman decisiones, de verdad. Entonces, bueno, ahora como vocero incluso de mi bancada, o sea, ser el líder de 18 diputados que representamos a la fuerza del pueblo en el Congreso Nacional es un reto aún mayor. De forma que lograr eso y combinar eso con el trabajo territorial, como tú dices, muy el roce con la gente, juntas de vecinos, líderes culturales, líderes deportivos. Te veo sudando la camiseta y el jean de tú a tú. Pero es que de eso se trata. O sea, yo creo que eso te da mucho criterio y mucha idea de lo que falta en las calles y cómo yo puedo ayudar a que cada vez existan menos problemas en nuestro país. Y me gusta porque no se ve que anda detrás del voto, sino en contacto de tú a tú, porque estamos hablando de tres años, dos años para una elección, una contienda electoral, donde tú podrías ser reelegido diputado, o como tú entiendas, que dentro de tu propósito en la política, candidatura a senador, alcalde y mucho más, que es un tiempo prescrito, entiendas, el futuro, se va a determinar. Pero te veo escuchando a la gente y las necesidades para tú plantearlas en lo que es tu curul en el Congreso, Omar Fernández. Sí, y te diré algo curioso. Cuando gané la diputación, recuerdo que la misma semana ya estaba en las calles y la gente me decía, mijo, pero ya pasó la campaña. Sí. Y la respuesta que yo le dije era, sí, ya pasó, ya gané. Este es el momento en el que me toca estar más presente que nunca. O sea, la gente está tan acostumbrada a que los políticos solamente vayan en campaña que les pareció un fenómeno que yo fuera en el momento que no lo era. Entonces, bueno, yo creo que esa forma de hacer política a la que la gente quizás no está tan acostumbrada es lo que permite uno tener mucho mejor idea de, bueno, falta esto en este sector, falta esto en otro sector, que a veces lo divide en una sola calle y son realidades distintas, te permite representar mejor, llevar propuestas que vayan a impactar de manera directa a los dominicanos y en la capital, sobre todo, que es de donde soy. Y bueno, nada, ese estilo me gusta. La verdad es que para mí no es un trabajo, lo disfruto todos los días. Y estar aquí hoy en Nueva York, en lo mismo, buscando cosas que beneficien a mi patria, es el trabajo que se me ha encomendado. Gracias, Omar Fernández, por compartir con nosotros en este vacilón de la Omega 97.9, la emisora más poderosa del planeta Tierra, el número uno por encima de todas las estaciones de radio norteamericana. Significa que es un orgullo como dominicano, como latino, ser parte fundamental de esta estructura. Omar Fernández, muchas bendiciones. Y el mensaje a esta diáspora, el que viene en busca de mejor vida, de oportunidades, taxistas, bodegueros, dueños de supermercados, factorías, uno viene en busca de mejor vida porque no encontró esa oportunidad en su tierra, pero nosotros no nos desconectamos de lo que están ahí enviando las remesas y siendo un soporte. Exactamente. Eso te iba a decir, mira, a veces existen políticos que menosprecian el trabajo y lo que significa la diáspora dominicana para la República Dominicana. Es decir, de los mayores ingresos que percibe nuestro país son las remesas que envían los trabajadores honrados que trabajan con dignidad, con honradez y con mucha responsabilidad de honestidad, mandando sus chelitos para sus familias, ayudarlas a sustentarla en la República Dominicana. Sin esa diáspora no sé qué sería nuestra patria, por lo que a ustedes siempre le mando mis felicitaciones, mis reconocimientos y sepan que con mucha humildad estamos trabajando para seguir representándoles con mucho decoro en el Congreso Nacional y si Dios lo permite, de la presidencia de la República también con mi padre para que llevemos políticas públicas que ayuden a los dominicanos en el extranjero. ¡Qué bueno! La Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, diputado por la Sinclusión Número 1, presente desde Nueva York. Bendiciones de tal palo, tal astilla, hasta el tono de voz. Bueno, tiene su ADN, la sangre del tono del Fernández. Bendiciones, Marcín. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.